Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico para Inglés Corporativo. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez González, quien es el que estará encargado de dar esta capacitación. En primer lugar, vamos a dar un tiempo prudente para que se incorporen los participantes. Y a continuación también dispondré a compartir mi pantalla de presentación. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y vamos a iniciar con la presentación. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidas todas y todos a esta videoclase. Recordarles de que tienen hasta el día de hoy para finalizar el laboratorio, los laboratorios de esta semana. Y también los, el examen de fin de curso para que se les pueda activar lo que es su diploma. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la presentación. Estamos en la sección 4 y estamos viendo tablas y gráficos en Excel. Esta es la sección 15. Estamos a una sección para finalizar. El tema de hoy es modificar datos de una tabla. Continuemos. El objetivo es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Sí, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cambiar fácilmente el estilo de una tabla. Bueno, obviamente, como lo hemos visto anteriormente dentro de lo que es Excel. Excel tiene una gama limitada de estilos que se le pueden aplicar a lo que es nuestras tablas. Excel, como les decía, contiene algunos predefinidos, los cuales nosotros podemos seleccionar alguno para poder aplicarlo a nuestra tabla. Basta solamente con seleccionar lo que es la tabla para que Excel entienda que es una tabla y poder escoger un estilo determinado de acuerdo a la gama de opciones que nosotros tenemos en esta. Estos estilos están en la ficha diseño, en el grupo estilo de tabla, ¿verdad? Y donde vamos a encontrar herramientas de tabla. Lo que vamos a hacer nosotros, como les mencionaba, es seleccionar lo que es la tabla en sí a la cual nosotros le vamos a aplicar un estilo. Y esto sería la primera parte o la primera forma en donde nosotros le cambiamos los estilos a nuestras tablas. Luego de eso, vamos a regresar acá, permítanme. Luego de eso, nosotros podemos ver algunos estilos propios de Excel, estilos claros, estilos medios y también unos estilos un tanto oscuros. Esto lo vamos a tener disponible en esta sección, ¿verdad? También nosotros podemos agregar un estilo propio, ¿verdad? O borrar el estilo. Como les decía, si no nos agrada alguno de estos estilos mostrados, pues podemos hacer el nuestro, uno propio, uno basado, ¿verdad? En nuestro propio diseño y se puede guardar ese estilo para el uso posterior del mismo. Resaltar filas alternas de una tabla. Este es otro tipo de forma de resaltado. Cuando creamos una tabla en Excel, podemos aplicar un fondo especial a las filas impares. Entonces, si por alguna razón no deseas que se aplique este formato, se puede deshabilitar en la opción filas con bandas dentro de la ficha herramienta de tabla. Ya cuando lo veamos en la práctica, pues vamos a comprender un poco más esto de filas con bandas. Esta es una opción, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, escogemos un estilo, pero obviamente el estilo viene como un color distinto en una fila y luego otro más fuerte en el siguiente y se sigue repitiendo un patrón, pues podemos quitarle esas bandas más, más fuertes con esta opción, ¿sí? Esta opción, como les decía, se encuentra en Excel, ¿verdad? En la herramienta de tabla, cuando nosotros obviamente generamos una tabla por defecto. Vamos, voy a abrir por acá. Un ejercicio, permítanme. Día, mes, año. Vamos a obtener acá 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Enero, junio, julio, septiembre, noviembre. Y luego tenemos los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Tenemos esta tabla, ¿sí? Le vamos a asignar en este momento lo que es el formato tabla, ¿verdad? Aquí. Y le damos a aceptar. En este momento ya todo el elemento se llama tabla 1. Entonces, si ustedes se fijan, tiene un estilo como de bandas, donde la primera fila tiene un valor más fuerte y el segundo un valor, un fondo un tanto menos fuerte. Entonces, podemos, por ejemplo, quitar filas con bandas, ¿Ven? O se las podemos aplicar, ¿sí? O columnas con bandas, o se las podemos quitar. Si le quitamos ambas, obviamente nos va a quedar una tabla de esta forma, ¿sí? ¿Ven? Esto es a lo que nosotros nos estábamos refiriendo y esto está en herramientas de tabla. Aquí se llama opciones de estilo de tabla. ¿Sí? Ok. Entonces, seguimos. Acá está lo que les mencionaba. Aquí dice herramientas de tabla. En mi caso, se llama diseño de tabla. Pero es la misma, la misma opción, solo que le han cambiado el nombre a la pestaña. Ok. En el caso de ustedes, podría ser que se encuentre como herramientas de diseño, de tabla y diga diseño. Aquí solamente dice diseño de tabla. Miren, o sea, lo único que hicieron fue que cambiaron herramientas por la palabra diseño. Miren. ¿Sí? Y aquí donde dice opciones de estilo de tabla, aquí es la misma, opciones de estilo de tabla. Ok. ¿Sí? Y aquí le podemos quitar también algunas opciones. Por ejemplo, si no queremos que se vea el estilo de filtro o fila del encabezado. ¿Verdad? Aquí lo podemos ir modificando. Vean, le podemos cambiar algunos estilos. Vean. Estos son estilos que están acá en el menú de dar formato a la celda. Claro, medio, oscuro. Vean. Vean. Vean este. Sí. Aquí lo volvemos a tener. Este es. Me gusta bastante este. Porque es bastante llamativo. Lo único malo es que no tiene esos bordes. ¿Verdad? Y por él también tendría que llevar algo así para que a mí me llamara mucho más la atención. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero solamente así también es interesante verlo. Entonces podemos realizar varias modificaciones. ¿Verdad? 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 Esto vamos a decir que en junio del 2017 se aumentó el salario a 287.99. Luego en julio del 2018 se sumó a 305 con 47 centavos. Estamos hablando del sueldo base. Y digamos que en septiembre del 2019 se aumentó a 300. Y digamos que en septiembre del 2019, ¿verdad? Entre esto y esto hay un valor de 59, ¿Sí? ¿Ok? O sea que hay una diferencia de 59 dólares. Eso quiere decir de que si lo ponemos acá más esto. Ah, perdón, pero aquí sería. Vamos a poner menos para que lo sumen. Estamos aproximadamente por un monto. 347.48. Entonces, 147.48. Aquí, ¿Cómo sería entonces? Este sueldo menos esta diferencia. Y nos da que el sueldo mínimo. ¿Verdad? Vamos a ver si estamos hablando de que se ha ido aumentando casi por año. Casi 60 dólares. ¿Sí? Ok. Ok. Vamos a poner otra vez este. Y este más este. Se vean que aquí no lo hicimos bien. Aquí estamos. Ok. Entonces aquí fueron 466.46. Aquí fueron. 525.595.595.596. Ok. Muy bien. Vamos a citar acá. Entonces esto es lo que se ha ido incrementando, ¿Verdad? Por en estas fechas. Ahora, vamos a colocar acá, por ejemplo, cantidad de empleados. Sí, vamos a poner que en, a esta fecha, en enero teníamos 37 empleados. Estos ya son, no son, son números. ¿Verdad? Sí, teníamos 37 empleados cuando empezó. Luego en junio logramos tener 50. Luego en julio del siguiente año sumamos a 65. En septiembre del siguiente año logramos llegar a los 84. En noviembre del 2020 logramos sumar 102 empleados. Y para diciembre del año pasado ya, ya teníamos los 150. ¿Cómo se llama? Empleados. Ok. Muy bien. Vamos a dejar eso por ahí. Seguimos con la teoría. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Solamente he estado trabajando, ¿Verdad? Con lo que es la tabla. Sí. Pero básicamente estamos hablando de los estilos. Cómo se los cambiamos. ¿Verdad? Y usando también la pestaña diseño de tabla. Que en algunos, en algunos casos. Para ustedes puede decir herramienta de tabla. Ok. Muy bien. Seguimos. Ahora, el filtrar y ordenar datos de la tabla. Dice que cada tabla que se crea en Excel ya trae consigo filtros para cada columna. Así como opciones de ordenamiento de columna. ¿Sí? Muy bien. Veamos eso. ¿Sí? Es cierto. Acá tenemos, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos ordenados cronológicamente por fecha, ¿Verdad? 4 de enero del 2016, del 17, del 18, etcétera. Ok. Muy bien. Pero qué tal si quisiéramos ordenar por el mayor o menor. Sueldo, por ejemplo, o cantidad de empleados. Si veamos que aquí queremos ordenar por de mayor a menor. Le damos un clic. ¿Verdad? Y aquí estamos ordenando. Miren. Del mayor sueldo al menor sueldo. Obviamente aquí es una escala. ¿Por qué? Porque obviamente ha sido desde el 2016. Quiero ver este. Permítanme. Lo vamos a ordenar como era para. Porque tenemos uno todavía con función acá. Quiero ver. 2019. Esto menos esto. A 59, 49. Entonces 28, 50. Ok. Aquí sería. Aquí sería. Más 59, 49. Ok. Entonces al ordenar de mayor a menor. Voy a poner mejor completo. Me voy a hacer. 406, 97. 406, 97. 407, 407. Es que como tengo fórmulas. Y se están moviendo. ¿Verdad? Entonces. Tenemos ese problema ahí. De menor a menor a menor y de mayor a menor. Miren. Sí. Ok. Entonces aquí ya tenemos ordenado por sueldo. De mayor a menor sueldo. Obviamente también aquí de mayor a menor cantidad de empleados. Sí. Muy bien. Vamos a ver por qué me escribieron por acá. Ok. Excelente. Seguimos entonces. Entonces como les decía. Al tener eso. Podemos filtrar y ordenar. ¿Sí? ¿Verdad? Aquí lo tenemos ordenado. De mayor a menor. Pero imagínense que. Quitamos este orden. Lo devolvemos. A su. A su estado original. Ok. Vamos a. Let's. ¡Verdad! 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 pero estamos en orden sí vamos a ver acá muy bien bueno, lo que les estaba mencionando con respecto a lo anterior es que podemos hacer filtros ¿verdad? filtrar por ejemplo por mes digamos que vamos a ver solo los de noviembre y diciembre ¿verdad? y ya tenemos nosotros lo que es el filtro esta parte del filtro es lo que les mencionaba yo o queremos el de junio y julio por ejemplo ¿sí? y estas fueron las cantidades ¿sí? de empleados borrar el filtro que raro que no me quiera quitar este filtro ahí está tenía que venir aquí a quitarle este para quitar los filtros o los estados de ordenamiento que haya dejado habilitado ¿verdad? entonces cuando ustedes vean que es que como antes no estaba aquí la opción de borrar ¿verdad? cuando ustedes activen por ejemplo vamos a activar algo lo mismo que acabo de hacer cuando activen por ejemplo de menor a mayor y lo quieran quitar no se puede ¿verdad? entonces lo que uno tiene que hacer es venirse a diseño de tabla y en diseño de tabla buscar ordenar y filtrar y en filtrar está el botón de borrar y esto lo que va a hacer es que va a borrar los estados que se hayan aplicado de los filtros ¿sí? eso es lo que se va a hacer ahí ¿ok? ¿ok? muy bien no sé si hasta acá tengan alguna pregunta alguna duda ¿verdad? estamos trabajando con estilo vean vamos a cambiar a otro estilo ya no me gustó ese vamos a venir a un estilo dorado o a un estilo azul por ejemplo esto es más que todo basado en la presentación de nuestros de nuestros datos ¿sí? muy bien entonces tenemos ya nuestra tabla y estamos en diseño de tabla por ejemplo imagínense que yo quisiera hacer una pequeña eh fórmula porque quiero saber más o menos cuánto me tocaba pagar desde por ejemplo a lo vamos a eh lo vamos a ordenar por año ¿sí? tenemos que ordenarlo por año aquí está de menor a mayor ¿sí? y es de menor a mayor ok sí cuando eh queremos saber cuánto se pagaba para estos 37 eh empleados en total de planilla mensual ¿verdad? vamos a ver acá vamos a hacer una pequeña fórmula miren y vean lo bonito que es cuando trabajamos con tabla vamos a poner el sueldo por el la cantidad de empleados ¿sí? y le damos enter ¿sí? entonces esta era la planilla planilla mensual miren ok esto es lo que pagábamos por ejemplo cuando empezamos teníamos una planilla una planilla de ocho de casi nueve mil dólares ¿sí? luego cuando crecimos un poco en el dos mil diecisiete logramos pagar una planilla de hasta casi catorce mil quinientos ¿sí? en julio del dos mil dieciocho llegamos a pagar a partir de ahí una nómina de veintidós mil quinientos ochenta y seis para luego en dos mil diecinueve llegar a setenta y cuatro mil perdón treinta y cuatro mil ciento ochenta y cinco dólares y para dos mil veinte cuarenta y siete mil y se casi nos tripli duplicó perdón puesto que en el dos mil veintiuno logramos llegar a un a una cantidad de empleados de ciento cincuenta ¿verdad? pero con un sueldo mínimo de quinientos veinticinco dólares o sea esta empresa así como ha ido se ha ido trabajando y ha ido creciendo en empleados pues también ha habido la necesidad de ir aumentando ¿sí? ok pero imagínense cuánto es lo que mensual lo que anualmente casi anualmente se estaba se estaba aumentando casi un cincuenta y nueve punto cuarenta y nueve por cien de dólares perdón estamos hablando vamos a obtener una suma acá ¿sí? permítanos ahí en no se inicio y una suma ¿sí? para hacernos una idea fíjense bien ¿sí? esto entre esto me generó que teníamos estábamos pagando esto por acá ¿bien? ¿sí? o sea pagábamos digámoslo así para para la creciente que tiene el sueldo o sea cómo fue creciendo tenemos que se pagaba por lo menos en 2016 el 10% luego si ustedes se fijan del 10 pasamos al 13 del 13 al 15 casi prácticamente de 2016 a 2017 se aumentó como un 3% aunque es el mismo monto pero obviamente tenemos que que ver obviamente que hubo también una creciente de empleados luego del 2017 el 2018 se aumentó un 2% bueno vamos a ver si es exacto porque aquí ah no perdón sí casi un 2.72 un 2.72 póngale que se está estamos hablando de que ha habido un crecimiento de 2.63 por ciento por año sí ok esto solamente para que ustedes entiendan un poco cómo se ha ido aumentando entonces ha sido un 2.63 por ciento lo que se ha ido aumentando en los en los sueldos sí pero de aquí acá ya no es un 2.64 sí sino que serían un 5 un 5.26 por ahí sí ok porque va ajuntando dos estos dos años sí para esto serían 5 25 más o menos por ahí luego para este año ya serían tres para este cuatro y para este cinco o sea lo que estamos viendo aquí es como les decía la creciente del salario o sea que esta empresa le paga bien a sus empleados conforme tanto la empresa va creciendo sí como va produciendo aquí aquí solamente estamos hablando de los sueldos ok no hemos hablado en ningún momento por ejemplo de el de la digamos del del capital a que se ha amasado por año eso no lo hemos visto todavía pero eso tendría que ser otra tablita verdad más o menos para tener estas mismas fechas y considerar que realmente sí verdad ha valido la pena aumentarle a esto un 10.10% verdad con respecto a a lo que al final se ha proyectado de dos mil doscientos sesenta y tres con treinta y cinco centavos sí muy bien seguimos referencias estructuradas de una tabla muy bien una de las ventajas más importantes de una tabla en excel es que en lugar de utilizar las referencias de las celdas como las conocemos a uno b siete d nueve h cuarenta y seis etcétera podemos utilizar las referencias estructuradas las cuales hacen uso del nombre de la tabla así como de los nombres de las columnas para hacer referencia veamos este que está acá miren dicen sumar punto sí o sea que estamos haciendo una función de la tabla uno que es el nombre de la tabla completa estamos ocupando la de departamento coma verdad y luego estamos diciendo acá finanzas coma tabla uno sueldo al igual que con las referencias tradicionales las referencias estructuradas se actualizan automáticamente al insertar nuevos datos en la tabla o también al removerlos si tenemos por ejemplo esta tabla miren tenemos ingresos egresos y ganancias si nosotros podemos llamar ingresos menos egresos aquí y automáticamente se va a rellenar todo esto si veamos si es verdad lo vamos a hacer miren lo vamos a si pueden hacerlo conmigo no hay ningún problema pero tenemos tiempo ahorita entonces tenemos ingresos ingresos ganancias ok en ingresos tenemos 24 2 2 2 2 2 2 6 54 21 93 21 38 ok en ingresos tenemos 1506 1783 15 19 1045 1192 veamos muy bien vamos a crear la tabla miren si vamos a crear la tabla si le vamos a dar de una sola vez un formato de tabla así y de una sola vez le damos aceptar miren si como se llama la tabla se llama tabla 2 entonces aquí le vamos a poner un nombre distinto le vamos a poner ingresos egres si así se va a llamar la tabla ok entonces como hago para convertir estos valores si obviamente esto es dinero si según esto si fíjense bien yo puedo darle igual si le doy clic acá me agrega esto y esto me simboliza toda la columna o sea que cuando yo arme o trabaje con tablas en este formato si yo hago una fórmula todas todas las celdas hacia abajo se van a aplicar automáticamente ya que está tomando este valor miren ingresos como yo tomé esta celda si vean ingresos va a ser esta celda entonces yo le voy a restar esta de acá y ahora le doy enter miren sin yo haber arrastrado la fórmula excel ya me encuentra vean lo que me ha quedado si la ganancia lo que yo compré y lo que y como lo he vendido aquí está vean si esto es lo que ingresó a la tienda esto es lo que salió y el sobrante es la la ganancia por eso hicimos una resta otra cosa que podemos hacer acá con esta tabla es irnos a diseño de tabla y agregarle filas totales miren sin yo hacer la fórmula excel ya me crea una fórmula usando el elemento subtotal ojo subtotal no se hace igual aquí como lo hacen en otras tablas por ejemplo imagínense acá esta es ganancia esta es la columna ganancia y entonces aquí la función llama al subtotal al elemento 109 es el 109 es una función sí porque el subtotal podría ser un promedio por ejemplo vamos a ver sí vean promedio le doy tab es 1 punto y coma y la referencia sería ganancia miren entonces aquí 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 me va a dar el subtotal me va a dar el promedio sí estamos pero también está este otro más bonito miren me vengo acá a la celda y aquí puedo escoger ninguno perdón promedio contar son 5 miren contar números es lo mismo el máximo quien es la máxima ganancia es 1138 la mínima la mínima ganancia 219 la suma entonces es la suma de todo esto luego está la desviación verdad esto es para la parte estadística esta parte de la variable también y por si queremos más funciones aquí podemos tener sí pero nos vamos a quedar acá con el de suma y suma aquí es esto el número de referencia de la función es 109 sí entonces se hace distinto a la función suma que nosotros conocemos sí vaya pero es lo que les estaba diciendo imagínense yo tengo esta misma tabla acá pero no es una tabla como esta se recuerdan verdad entonces aquí yo para hacer le tengo que poner total y aquí tendría que poner igual suma selecciono el rango y tengo y tengo el mismo valor sí alguien me podría decir cómo ven de diferente hacer en hacerlo con el estilo de tabla o solo con un formato de tabla no es no es lo no es lo mismo sí o no sé si se han confundido me gustaría escucharlos bienvenidas todas y todos los que se han incorporado a la clase verdad ya que a la hora que comencé no había nadie verdad entonces lo que estamos viendo el día de hoy es las modificaciones de las tablas ok entonces cómo ven ustedes se trabaja mejor con este formato de tabla o con el otro cómo lo consideran ustedes a ver qué dice el público hola hola nadie hola profe a mí me ha gustado más este el este este de acá ajá sí ajá ese me ha gustado sí porque nosotros en este momento de forma automática podemos hacer esta serie de operaciones miren en cambio acá tendríamos que ir colocando la función tras por uno algo así correcto muy bien excelente muy bien seguimos entonces por acá entonces como les decía este es cuando creamos eh las tablas a través del formato tabla podemos crear columnas calculadas mucho más fácil así como lo vimos hace un momento también tenemos el acceso en opciones de estilo de tabla a fila de totales de una columna si si yo me regreso a este elemento verdad y me vengo para acá vemos que fila de totales está activado yo se lo puedo quitar o puedo también columna eh quiero ver columna última columna columna con más 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 así entonces tenemos las filas más que todo verdad y acá como les decía hacer una 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 nueva función o una nueva resta o una nueva operación permite que todo imagínense que estemos buscando eh la ganancia vamos a obtener acá eh la suma total la suma total de esto y ya tenemos esto entonces según esto de acuerdo a eso digamos que son días cuánto ha sido el porcentaje bueno entonces ponemos el total de eh perdón aquí tenemos que poner la ganancia perdón la ganancia sobre el total de ingresos de que donde está el total de ganancia le damos enter y aquí nos dice verdad de que existe un 21% sobre el valor que tenemos en eso sacando como digamos que sacamos 5 días de muestra consecutivos y sacamos el total de la ganancia y vemos cuánto equivale ese porcentaje sí entonces el porcentaje para estos 5 días por ejemplo es que la primera ganancia equivale a un 21% el segundo día el 5% y así sucesivamente si nosotros vemos acá esto yo no lo hice solamente hice la primera columna verdad porcentaje ok solamente hice el primero y Excel hizo los demás y si ustedes se fijan es la misma fórmula vean nada cambia si nada está cambiando ok si entonces obviamente el trabajar con este tipo de tabla a trabajar con este es muy diferente si seguimos también como les decía podemos trabajar filas de totales de una de una tabla esto ya lo estuvimos haciendo si ustedes se fijan acá tenemos suma y nosotros podemos hacer las diferentes operaciones promedio contar contar números el máximo del grupo el mínimo del grupo la suma la desviación entre otras si y esto lo podemos hacer con un par de clics y sin ningún problema verdad la relación que existe en la tabla al momento de crear los totales es lo bonito que ya se crea este como elemento filtro donde nosotros podemos ir trabajando con las diferentes funciones disponibles para este elemento si ahora imprimir una tabla para imprimir una tabla debemos de seleccionar cualquiera de sus celdas obviamente la hoja y realizar la combinación control más p control más p es la que nos habilita también la ventana de configuración de impresión o impresión como se llama posteriormente en la sección de configuración vamos a seleccionar la opción imprimir imprimir la tabla seleccionada esta parte que estamos viendo acá es por si nosotros seleccionamos una tabla imagínense que tengo en el libro tengo estas dos tablas pero yo solamente quiero imprimir esta si y no esta entonces selecciono esta y le doy control p y aquí me aparecen las dos tablas solamente que en dos hojas en dos páginas entonces yo solamente quiero la que he seleccionado para hacer eso nos venimos aquí donde dice configuración imprimir hojas activas y cambiamos esta opción por imprimir selección miren entonces al cambiar a imprimir selección solamente lo que tengamos seleccionado en la celda en la en el con el mouse que hayamos seleccionado las celdas seleccionadas es lo que vamos a poder imprimir si también aquí podemos seleccionar la orientación de la página el tamaño del papel en este caso vamos a A4 podemos usar márgenes también como se hace en Word verdad y también sin escalar si ajustar hoja en una página verdad no hacen no hacen ningún cambio en este momento luego de ahí le damos imprimir obviamente tenemos que tener configurada lo que es una impresora para poderle dar la orden de impresión si ahora si queremos imprimir esta verdad hacemos lo mismo control P a la selección y esta es la que se va a imprimir ve aquí tenemos las dos aquí cambiamos solamente la que tengamos seleccionada ok preguntas con esta parte hay alguna pregunta alguna duda para esta clase y la de mañana solamente para la de mañana va a haber práctica ok o sea lo que están lo que si están pudiendo subir las tareas al al drive hoy no va a haber este archivo a subir ok ustedes pueden practicar verdad con estas tablas que están en la presentación ok muy bien entonces así es como nosotros realizamos la impresión muy bien vamos a hacer un pequeño ejercicio creo que este ya lo habíamos hecho pero no en un formato tabla verdad cantidad o relativa vamos a poner el primero por cantidad descripción precio unitario subtotal vamos a permitir solamente que se puedan comprar por factura 10 no 15 15 productos ok la cantidad pues la vamos a hacer pequeño la descripción va a ser más grande el precio lo vamos a dejar acá en 11 ok esto es dinero recordar que es dinero verdad aquí vamos a poner un subtotal 1 luego tendremos el IVA si luego tendremos un descuento y el total apagar ok vamos a convertir entonces esto en tabla si ok y esto también lo vamos a convertir en una tabla ok no 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 Bueno, lo vamos a dejar como una tabla consecutiva. Ok, muy bien. Entonces, la cantidad de la descripción, el precio unitario y el total. Esto tendría que ser así. Muy bien, vamos a colocar entonces acá, fórmulas inmediatas, verdad? Igual. Cantidad por precio unitario. Miren, y ya tenemos automáticamente me generó esto. Luego aquí vamos a generar una autosuma. Sería en este caso. De todo esto, sí. También le vamos a poner que todo esto es dinero, verdad? Luego el IVA sería a esto. Perdón. Esto por el 13 por ciento. Sí. Ahora, el descuento. Vamos a poner una regla acá. No sé si se recuerdan ustedes que usamos una función sí por ahí, verdad? Si el total. Si el total. A pagar. Si el total a pagar uno. Es mayor. Es mayor. O menor. Perdón. Mayor. Tiene que ser. Mayor. De. Mayor o igual. De 200 dólares. Entonces. Que el subtotal. Se le aplique. El 10 por ciento. Si no. Si. El sueldo, el subtotal. Es mayor. A 500. Entonces. Que este porcentaje se le dé. El 12 por ciento. Si no. Ok. Si no es mayor a 500. Ni menor. Ni mayor a 200. Entonces. Que le dé. Que le dé. Cero. De descuento. Ok. Y cerramos. Los paréntesis. Por qué me faltó uno. Ah. Era punto y coma. Perdón. Veamos. Qué me pasó aquí. lo voy a volver. Lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer. Si. El subtotal. Es mayor. O igual. De. De 200 dólares. Entonces. que a esto le aplique el 10 por ciento. Si no, si el subtotal es mayor o igual a 500, entonces que este valor le aplique el 12 por ciento. Si no, el 0 por ciento. Cerramos el primer paréntesis y cerramos el segundo. Ok. Y ahora vamos con la fórmula final. Sería al sueldo. Perdón, dale con el sueldo. Al subtotal le vamos a sumar el IVA. ¿Verdad? Y luego a ese monto le vamos a restar el descuento. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Vamos a poner Materiales de construcción porque son los más caros. Vamos a poner 20 polines de 3 pulgadas de hierro. Cada polín anda constando 18 dólares. Sí. Luego tenemos 35 bolsas de cemento. No vamos a decir marcas. Este le vamos a poner que valen 870 cada una. Vamos a comprar mil mil ladrillos rojos. Cada ladrillo cuesta 0.03. Vamos a comprar 500 ladrillos de concreto. Esto valen 23 centavos. Esto valen 23 centavos. Sí. Vamos también a comprar 5 libras de clavo de un gas. De una pulgada y media. La libra vale a 1.89. Muy bien. Si ustedes se fijan, ¿Verdad? Podemos seguir llenando, pero ya se nos habilitó esto. ¿Verdad? El subtotal ya se pasó de los 500. Por eso es que nos está dando ¿Cuánto de por ciento? A ver. ¿Cuánto nos está dando de por ciento de descuento? 12 por ciento. 12 por ciento. Correcto. El 12 por ciento nos está dando, ¿Verdad? Porque se pasó de los de los 500. ¿Sí? ¿Verdad? Ahí podemos nosotros ver. Entonces en el caso de este ya algunas cosas se nos van, nos van ayudando a, usando el método este de la tabla. ¿Verdad? ¿Ok? Usando este método de la tabla, pues nosotros fácilmente podemos agregar algunos elementos y esto se va a hacer mucho, lo hace mucho más, mucho más práctico. Bueno, al final el IVA sí está bonito porque nos dejó al 13 por ciento, ¿Verdad? Y obviamente hay que, hay que pagar. Por lo regular tendré que haber pagado 985, pero como hay una resta del, del descuento, entonces, eh, terminará pagando 843 con 52 dólares. Le voy a compartir este, esta captura, ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan hacer ahí en su, para los que quieran practicar, ¿Verdad? Pero obviamente deben de hacer uso de, el elemento tabla que está en el menú insertar. O sea, hacen esto y le aplican insertar tabla, ¿Verdad? Y ya esto lo hacen de forma normal para que no nos vaya a crear ningún conflicto. ¿Ok? Muy bien. Pero igual acá nosotros podemos cambiarle el color, como ustedes saben. ¿Verdad? De cálculo, celda de, de de comprobación, ¿Verdad? Le podemos poner cualquiera de estos, o inclusive ya estos efectos que están acá. ¿Sí? Ok. Aquí le tenemos que poner nuevamente normal para aplicarle los otros. ¿Sí? Ahí está, ¿Ven? Este es bastante simpático. Y si ocupamos ese ahí también, entonces tenemos que buscar uno que se asemeje al que nosotros tenemos, ¿Verdad? ¿Sí? Preguntas. También les dejo este otro. Bueno, más que todo este, ¿Verdad? Este no. También les dejo este otro en el WhatsApp. Para quienes lo quieran desarrollar. Y este también para los que quieran practicar, ¿Verdad? Ok. Por ahí ya compartí la asistencia. ¿Verdad? Para los que deseen marcar su asistencia de esta clase. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, indicaciones finales, ¿Verdad? Recordarles que el día de hoy hay que terminar lo que es los laboratorios de la plataforma y también el examen de fin de de curso. Así que, por favor, eh, a más tardar ahora a medianoche, si tiene que, tiene que estar eso ya finalizado. Ok. Les agradezco mucho, eh, su asistencia y su participación. ¿Verdad? Para los que no estuvieran completos, pues pueden revisar el video. Dentro de media hora les comparto el enlace. Así que, pasen feliz tarde, bendiciones y éxitos en las pruebas, ¿Ok? Gracias. Feliz tarde. Gracias.